¡Suscríbete al canal! 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 Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamó el Amor De nuevo nací Recibido en ti Tu sangre en mí No fluyó Ya no soy Y ya no soy Un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios O sea O sea O sea Estoy rodeado Por los brazos del Padre Estoy rodeado por canciones de libertad Fuimos liberados de ataduras Somos los hijos y las hijas Cantaremos libres Dios Una vez más Con cánticos de libertad Abriste el mar Abriste el mar para que yo camine Tu amor agotó el temor Me rescataste y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar Abriste el mar para que yo camine Tu amor agotó el temor Me rescataste y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Abrimos un tiempo ahora de oración e intercesión por el país Por el mundo entero En tiempos difíciles, en tiempos de prueba La iglesia es luz La iglesia viene a ser una bendición para el mundo Y la luz que alumbra es el mensaje que damos Y es la oración que hacemos Padre yo te doy gracias en el nombre de Jesús por esta mañana Quiero bendecir a cada hermano y hermana Que se encuentra hoy con nosotros A través de los medios, de las redes Darte gracias Señor por los tiempos que estamos viviendo Porque tu palabra dice que tenemos que ser agradecidos en todo Y que todo ayuda bien para los que aman al Señor Queremos Padre bendecir nuestro país, el Paraguay y el mundo entero Siempre oramos por nuestra nación Siempre oramos por el mundo, por tu iglesia Pero hoy más que nunca Señor Clamamos para que el cumplimiento de tus promesas Se vayan haciendo en cada uno de nosotros y nuestras familias Estoy convencido Señor que estamos viviendo principios de dolores Y de que tu venida es inminente Padre Y el mejor mensaje que podemos dar a un mundo confundido Es que empieza a creer en ti A arrepentirse de sus pecados A volverse a tu palabra Y al aferrarte a sus promesas Señor Y a tus promesas Porque tú eres el Dios de dioses El Rey de Reyes, el Señor de señores Y tú Señor Dios está mostrando tu gracia al mundo Al permitir esta brecha para que se arrepienta Oramos Señor Dios para discernir los tiempos Oramos para discernir el momento que estamos viviendo Para no tirar un mensaje errado Para no dar una falsa esperanza Creemos Señor Dios que estamos parados sobre la roca que es Cristo Y que pase lo que pase Señor Todo ayudará bien a tu pueblo Señor no importa lo que pasemos No importa lo que ocurra Estamos en un arca espiritual que es tu iglesia Que está conformada por todos los hombres y mujeres En el mundo entero que han creído en ti Y en esa arca estamos seguros Señor Y mientras afuera hay desesperación, llanto, confusión En medio nuestro, aún en medio del dolor Hay paz y hay fe Y la esperanza de la gloria eterna Tu palabra termina diciendo Ven Señor Jesús, sí ven Y habla de un cielo nuevo y una tierra nueva Y nosotros Señor dos mil años después Seguimos diciendo ven Señor, ven Haz tu obra y trae paz en el nombre de Jesús A tus hijos e hijas Y trae Señor Dios arrepentimiento Un levantamiento santo al mundo Que aún está rebelde a ti Padre Oramos Señor para que este tiempo sea tiempo de Liberación, de arrepentimiento De confesión, de perdón Y que muchos, miles, millones Vengan a tus pies No solamente se está cumpliendo Lo que hablaste de que habría pestes Guerra y rumores de guerra Miedo, confusión Sino que dijiste Y este mensaje será predicado En el mundo entero Hoy Señor en este auditorio Está vacío Pero hay muchos, muchos más De lo que están viendo Cada domingo esta predica Hoy en las redes sociales Y en los medios Millones están oyendo tu palabra Como nunca antes posiblemente En la historia A través de los medios de comunicación Todos los pastores están predicando Los siervos, los predicadores Y miles de audiencias A cada uno de ellos Señor Más que nunca tu palabra Está llegando a los rincones Más inhóspito del mundo A través de los medios Y se cumple tu palabra que dice Este evangelio será predicado A toda criatura Hasta el final del mundo Señor hoy se está cumpliendo tu palabra El mundo está parado El mundo está en sus casas Y cada quien en su idioma En su cultura Está predicando la palabra Y el mundo está oyendo tu palabra Señor Más que nunca Padre El escenario está preparado Señor Dios Y te glorificamos por ello Y oramos para que en este tiempo En esta hora Muchos más en sus hogares Estén oyendo esta palabra No hagan zapping Señor Dios Para ver otras cosas Que no le edificarán Y tu Espíritu Santo Le dé convicción De oír este mensaje En estos tiempos finales Para la salvación de sus almas Y para aquellos que somos salvos Para el consuelo eterno En el nombre de Cristo Jesús Lo hacemos Padre Amén Amén Dios les bendiga a todos nuevamente Yo no sé Como estamos en un culto No sé si Laura y Eric Pueden sentarse Así no nos distraen Digo no nos distraen Porque hay tomas Que a lo mejor ellos están detrás Y van a estar viviendo Como Nico Si me va a acompañar Como cada domingo Lo hace Gracias Eric Gracias Laura Después de repente Tenemos una canción Mal terminar este servicio Estamos en la iglesia Más que vencedores Templo vacío Pero miles Y me atrevería a decir Que millones Con el tiempo Oirán este mensaje Así que Las puertas de la iglesia No se han cerrado La iglesia no es un templo La iglesia no es un edificio físico La iglesia sos vos Que estás viendo de tu casa Con tu familia Este mensaje Y millones de personas En el mundo entero Hablé con pastores de Francia Hablé con pastores de España Hablé con pastores de Suiza Y se está predicando la palabra Como nunca antes El mundo ha parado El mundo está en cuarentena El mundo 7700 millones de personas Están en sus casas Jamás no hubiéramos imaginado Que esto hubiera ocurrido Jamás no hubiéramos imaginado Que en horas el mundo pararía Insisto Es un fenómeno extraordinario Que nos tiene que llamar Poderosamente la atención Porque el Señor dice Que estas cosas iban a pasar Y estamos viviendo el principio Esto aún no es el final Pero es el principio Es un tiempo de gracia Que aún Dios está dando A la gente Para que empiece a creer Y para que se acerque a Él Para el arrepentimiento Estamos orando Pidiéndole a Dios ¿Qué mensaje dará la iglesia? No podemos hacer solamente Mensajes meramente positivistas Ni contradecirnos nuestro mensaje Que por un lado decimos Este es el final del tiempo Y por otro lado decimos Señor líbranos de esta plaga Pero cuál es el equilibrio La palabra de Dios No da el equilibrio Y quiero irme con ustedes A un mensaje Donde nos situaremos En un acontecimiento Que igual a esto ocurrió Hace miles y miles de años Mucho más antes De que Jesús venga al mundo Y vemos Cómo Cómo era el tiempo En el cual vivía Noé Porque quiero hablar hoy De la fe de Noé Una fe que sustenta ¿Por qué Noé? ¿Por qué te vas tan lejos? Te explico Jesús dijo esto En Mateo 24, 37 al 39 Ante muchos que se preguntan ¿Y por qué Dios permite esto, pastor? Bueno, acá dice Jesús lo profetizó Más como en los días de Noé Así será la venida Del Hijo del Hombre Porque Como en los días Antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo Casándose y dándose en casamiento Hasta el día que Noé Entró en el arca Y no entendieron Hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos Así será también La venida del Hijo del Hombre En Mateo 24, 37 Y así el mundo estaba viviendo Hasta hace unos días Casándose Haciendo negocios Viajando Viviendo una vida Totalmente contraria a Dios Quería legalizar la muerte A través del aborto Ahora la muerte La muerte los visitó Y tal vez Estamos tomando conciencia De ese espíritu terrible Espíritu de muerte Que a todos Nos está acechando Voy a hablar claro Voy a ser sincero La sinceridad Nos ubica Y horas Luego que pasa esto Volverán a su vida anterior Pero otros muchos Quedarán Se arrepentirán Y será de verdad Y su vida Será totalmente Entregada a Dios Y por esos escogidos Dios está actuando Ahora Noé ¿Quién fue? Noé fue el último De los 10 descendientes De Zed Tercer hijo De Adán y Eva Zed era hermano De Caín Y el tercer hijo Porque Caín mató a Abel Y de Zed Que vino Que luego tuvo Adán y Eva Vino una descendencia Que según la Biblia Ahí se empezaron Los hombres a invocar a Dios A través de Zed De esa descendencia viene Y 10 Ascendientes Después de Noé O antes de Noé Aparece otro justo Llamado Enoch En Génesis 5 22-24 Enoch fue un profeta Y se lo nombra En el libro de Judas En el verso 14 Y dice de Enoch De estos también Profetizó Enoch Escuchen lo que decía Enoch A la generación de Noé A la misma generación Que según Jesús Viviría antes De que él vuelva Dice Él era el séptimo Desde Adán He aquí vino el Señor Con sus santas decenas De millares Para hacer juicio Contra todos Y dejar convicto A todos los impíos De todas sus obras Impías Que han hecho Impíamente Y de todas las cosas Duras Que los pecadores Impíos Hablaron contra él Dios está haciendo Un juicio Indudablemente Al mundo entero No es la primera vez Ya lo ha hecho En muchas ocasiones Y lo volverá a hacer Porque eso dice su palabra Aunque al mundo No le guste esto Aunque parezca trágico Y fatalista Esto es principio De dolores Hay que arrepentirse Aquí en Profetizó Enoch Evidentemente Lo hizo A la generación De Noé A la generación Previa Al diluvio Y nosotros Estamos en la generación Previa A la segunda venida De Cristo Que puede darse En cualquier momento Ahora Era una generación Pre diluviana Y Mateo dice O sea Jesús dice Mateo 24 37 Al 39 Más como en los días Noé Así será la venida Del hijo del hombre Reitero ese versículo Porque como en los días Antes del diluvio Estaban comiendo Y bebiendo Casándose Y dándose En casamiento Hasta el día En que Noé Entró al arca Y no entendieron Esa generación No entendió Hasta que vino El diluvio Y se los llevó A todos Así será también La venida Del hijo del hombre Y Jesús Nos proporciona Un dato Mucho más claro Era un tiempo Donde la sociedad Se volcaba A los deleites Y gozaban De confort Prosperidad A esto se refiere Comiendo Y bebiendo Y casándose Y dándose En casamiento Es fiesta en fiesta Viviendo De una manera Intensa Esa generación Despreocupada En lo concediente A los designios De Dios Como así Hace días No más vivía El mundo Ahora todos Pensamos en Dios Pero hace unos días No más La gente En su mayoría El mundo Se burlaba De Dios Hasta hoy día Incluso Donde está El Dios De ustedes Porque el Dios De ustedes Permite estas desgracias Porque Él lo profetizó Esto es una muestra De su gracia Está llamando Al arrepentimiento Esto es un tiempo Humillación Es por eso Que Dios Está hablando De esa manera A través del dolor Porque el dolor Humilla al hombre El dolor También es una Es un vocabulario De Dios No entendieron Si vos sos un creyente Palabra de Dios No por nosotros mismos Somos humanos Pecamos No somos mejor Que nadie Pero este es un grito Un grito Como muchas voces Más están dando Ahora diciéndole A un mundo Soberbio Arrepiéntanse Porque el Señor Está cerca Ahora Profetizó el padre De Noé Sobre Noé Y dijo Este por Noé Nos aliviaría Nos aliviará De nuestras obras Y del trabajo De nuestras manos A causa de la tierra Que Jehová maldijo Esto lo dijo Lamec Había profetizado Sobre Noé Y el mismo nombre De Noé Nos refleja Dos cosas Primero Lo profético El nombre De Noé Significa alivio Alivio Descanso Consuelo Y segundo Nos muestra Lo cansado Que estaban Los padres De Noé Que le criaron En la fe A su hijo De aquella generación Tan corrupta Que les tocó vivir La Biblia También nos da Más datos Era una época En que se corrompió La tierra Delante de Dios Y estaba la tierra Llena de violencia Como hoy en día Vivimos Lleno de violencia Lleno de corrupción Como nunca antes Era un tiempo De mucha inseguridad Evidentemente Noé nació En días Donde la corrupción Moral del mundo Ante o prediluviano Era total Llegó al colmo Génesis 6 5 dice Que todo designio De los pensamientos Dice Todo designio De los pensamientos Todo lo que pensaba La gente En la época Noé Era solamente Lo malo En contra de Dios En contra De la moral bíblica En contra De la fe Pululaba El ateísmo Pululaba La inmoralidad Pululaba Las perversiones Sexuales Pululaba El escepticismo El secularismo Que decían Quítenle a Dios A la escuela A los colegios Quítenle a Dios A la familia Replíen a los que Entran a su iglesia Bueno El mundo Y hablo El sistema Quisieron Replegarnos A nuestra iglesia Y hoy Estamos predicando Al mundo entero A través de los medios Y son una De las últimas Oportunidades Que tendremos Dejaron Nuestra iglesia Vacía El coronavirus Pero el mundo Entero Está abierto Ahora a oír Este mensaje Mucho más De lo que oían Antes Un domingo Cualquiera Algunas veces O fuentes Mejor dicho Extrabíblicas Nos hablan también De cómo vivía Aquella sociedad Miren la semejanza Tiene la nuestra Miren Era una época De comercio intenso Muchos descubrimientos Inventos Muchos viajes La gente se mudaba Constantemente Se estaban levantando Muchas construcciones Enormes En aquella época También era una época De matrimonios Múltiples La gente comenzó A romper Las reglas Del matrimonio Con una sola persona Según Génesis 4.19 Muchísimo paganismo Idolatría Brujería Esto se sabe Por la arqueología Y la historia Fiel reflejo De la sociedad actual De alguna manera Podemos decir Que Noé vivió En una época Donde cualquiera Podía hacer Cualquier cosa Sin que nadie Le señalara Podían pervertir Ser violentos Sensuales Promiscuos Codiciosos Y nadie Le diría Nada Porque era Totalmente Normal Nadie hubiera Dicho Nada Si él Por ejemplo Decía Dejo mi fe Y voy a vivir Como quiera Nadie le hubiera Dicho nada Pero aún así Él no abandonó Su fe Y él no abandonó Su convicción Y se mantuvo firme A pesar de la aflicción Ahora ¿Cómo vivía Una familia Creyente En medio De un mundo Impío? ¿Cómo vivía Una familia Creyente En medio De un mundo Impío? Veamos Cómo vivía Esa familia Para que nosotros También como creyentes Sepamos vivir En este mundo Tan Impío Que estamos viviendo Hoy Dios Describe A varón A Noé Como un varón Justo Era perfecto En sus generaciones Y dice Con Dios Camió Noé En Génesis 6 9 Evidentemente Tenía Un estilo De vida Dependiente De Dios Y se veía La gente Notaba que Noé No caminaba Como todo el mundo Caminaba Como también Se espera Que la iglesia No camine Como todo el mundo Camine Él tenía Un estilo De vida De dependencia De Dios Dice la Biblia Que Noé Halló gracia Delante de Dios Favor Delante de Dios En Génesis 6 Y 8 O sea Su fe Y la sumisión De Él Hicieron posible Que Él fuera escogido Como un instrumento De salvación Cuando recibió La orden De construir el arca La Biblia dice Que hizo todo Lo que Dios Le había pedido Que haga Es notable eso Era un hombre De fe Y también Un siervo Activo Trabajador Y según El diccionario Ilustrado La Biblia La expresión Perfecta En sus caminos Significa Maduro Delante De sus contemporáneos No era un hombre Maduro No era un hombre Maduro De carácter Era equilibrado Era sobrio Era medido Era disciplinado Tenía dominio propio Era de fe firme Era pacífico Un hombre Un hombre que no tenía Que no tiene un carácter Maduro Es todo lo contrario Fíjense Violento Iracundo Descentrado Indisciplinado Desequilibrado Promiscuo Caprichoso Inconstante Sin dominio propio Sensual Tal y cual Como refleja La sociedad actual En Génesis 6 3 Vemos que a pesar De la ira de Dios Contra esa generación Escuchen esta parte A pesar de la ira De Dios Contra esa generación Le dijo a Noé Esta generación Es el colmo de mala Tal vez incluso Peor de la que hoy Estamos viviendo Pero yo les voy a dar 120 años de oportunidad Vas a predicar Vas a pregonar Mi palabra Mientras construye el arca 120 años 5 generaciones Le daré la oportunidad De que ellos escuchen Predicó Noé Y como suelo decir Puros animales Se salvaron Ni un ser humano Escuchó Pero ahí se ve La gracia de Dios Y hoy estamos viviendo Ese tiempo A pesar del dolor Que está pasando El mundo A pesar de que el mundo Lo llama esto Desgracia Tragedia Caos Dios lo está llamando Brecha de gracia Porque el dolor Solamente el dolor Doblega un sistema Absolutamente perverso Y enemistado con Dios Solamente el dolor Es por eso Que el Señor Permite estas cuestiones Y es un tiempo De gracia ¿Por qué digo Un tiempo de gracia? Porque es un tiempo En el cual mucha gente Se arrepentirá Es cierto Muchos mueren Es terrible la muerte Puede tocar Mami también No sé Si voy a estar vivo En dos o tres meses más No sé Hay que ser sincero Dependemos del Señor Tengo también Padres adultos En edades vulnerables Tengo hijos pequeños Pequeñitos También soy humano También estoy preocupado Pero hay que ser sincero Tenemos que estar En reglas con Dios Porque no sabemos Cuando Él nos puede llamar Puede ser que esto pase Y vos y yo sobrevivamos Pero alguna vez Todos moriremos Y no sabemos Cuando será eso Tal vez muchos Tienen miedo Morir del coronavirus Y van a morir De un paro De un ACV De un accidente de tránsito No sé Pero el punto es Que todos compareceremos Ante Dios Y tenemos que estar En reglas con Él A través de Cristo Jesús Esto es un llamado Desesperado Para que la gente Empiece A vivir una fe genuina 120 años de tiempo Estamos en esos 120 años ahora Ahora estamos en esos 120 años Todavía no llegó el fin Va Falta todavía un poco más No sé cuánto Puede que falte Años Décadas Días Semanas Meses No sé Pero algo sí sé Está muy cerca Todo Y nosotros Hoy también En medio de todo esto Estamos viviendo Un tiempo de gracia Y favor Para arrepentir Y acercarnos a Dios Muchos creerán Que Noé Era un constructor Un carpintero Por lo del arca Pero no Noé era Un predicador Pedro lo dijo Y dice Y no perdonó Al mundo antiguo Sino que guardó A Noé Pregonero A justicia Con otras siete personas Trayendo diluvres Sobre el mundo De los impíos Y teniendo en cuenta Este dato De que Noé Era un predicador Y de que Dios Estableció 120 años De gracia Mientras duraba La construcción Del arca Y Noé Aprovechó Para predicar Y predicar Y advertir A esa sociedad De que Dios Traería un juicio De que se arrepientan De que son vulnerables Que son débiles De que un virus Puede doblegar La humanidad En horas De que no son tan fuertes Como creen Que irónico Hace 40 50 años O hasta hace 20 años Creíamos que las naciones Con más bombas Eran las que liderarían El mundo Hoy Las naciones Con más vacunas Son las que van a liderar El mundo Antes La amenaza era Vamos a matarle a todos Con una bomba nuclear Hoy es Estamos tratando De salvarle a todos Con una vacuna ¿Cómo cambian las cosas? Nuestro enemigo No es un hombre Nuestro enemigo Es un virus Que no tiene conciencia No tiene compasión Y la única manera De vencerlo Es solamente A través de la sabiduría humana Humanamente hablando Y el hombre Tiene que enfrentarse Solo ante esa realidad Pero Dios está en medio De todos aquellos Que creen Dios está con aquellos Que le han creído Y Él seguirá bendiciendo Aquellos Que le siguen creyendo Ni la muerte Ni la vida Ni lo pasado Ni lo porvenir Ni ninguna cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios En Cristo Jesús Dice su palabra La predicación de Noé Era fuerte Como esta predica Era fuerte Era algo que Dolía al oído Era fuerte Una predicación fuerte Y rechazaba Perdón Tenía un rechazo La predicación fuerte Como hoy en día Aún en la iglesia Predicamos todo Cosas lindas Prosperidad Que vamos a ganar Cada vez más plata Vamos a tener más plata Vamos a conquistar Todos nuestros sueños Y puede ser Que muchos lo logren Pero la verdad Es que la predicación fuerte No cae bien Hoy en día No cae bien Igual que en los días No es La predicación No era fuerte Igual que le a su bisabuelo No Él predicaba Claro Directo No daba vuelta Él decía lo que tenía que decir Él hablaba en nombre de Dios Como los profetas Confrontaba el estilo de vida Del mundo Fue rechazado Por su generación Y por su época Fue objeto de burla De parte de su contemporáneo El doctor De Hans Hizo un comentario Muy interesante Quiero leerles Dice Señalamos otra vez La analogía De estos días A los días de Noé En el centro Del capítulo 24 De Mateo Jesús dice Que como eran Los días de Noé Ante el diluvio Así también sería El tiempo de su venida Seguramente Los días de Noé Ante el diluvio Eran días de gran engaño A pesar de la poderosa Predicación de Noé Y de Noé Y el mundo No quiso creerle A los predicadores Y cuando llegó el diluvio Solo hubo Ocho personas salvas Vivimos en tiempos Como dice Segunda Timoteo 4.3 Porque vendrá tiempo Cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo Comezón de oír Se amontonarán Alrededor de falsos maestros Que les digan Que no está mal Hacer todo lo que Su coscupiscencia Le pide Mucha gente hoy Se para En muchísimos púlpitos Para decir solamente Cosas que a la gente Le agrada Y esas iglesias Lógicamente O esos púlpitos Tendrán la prioridad Para el mundo Pero habrán Y hay aún Muchas iglesias Y muchos predicadores Que están Dando prédicas duras Que tal vez Al mundo no le guste Pero es el mensaje Y el único mensaje Que traerá El arrepentimiento Aquello que Dios Ha escogido Ahora bien Ya hemos visto Cómo era la sociedad Noé Y la advertencia Que él hacía Pero ¿Quiénes son Los Noé de hoy? ¿Quiénes son Los Noé de hoy? ¿Quiénes son? La fe que sustenta La Biblia dice Que Noé tuvo Una fe que condenó Al mundo Escuchen Una fe que condenó Al mundo Por la fe Noé Cuando fue advertido Por Dios Por las cosas Que aún no se veía Con temor Preparó El arca En el cual Su casa Se salvaría Escuchate Por fe Preparó El arca En el cual Su casa Se salvaría Y esa fe Condenó Al mundo Y fue hecho Heredero De justicia Esa fe Que Noé tenía Era una fe Que sustentaba Que flotaba Literalmente Como el arca Noé fue advertido Cosas que aún No se veían Yo estoy Advertiendo cosas Que aún no se ven Pero vemos Que pueden ser posibles Ahora ¿Qué es lo que no se ve? Escucha esta locura Para que mucha gente Se burle por las redes sociales Y en sus twitter Y facebook Y periodistas Se burlen ¿Sabes cuál fue El final de los tiempos? Cristo vendrá En las nubes Y todo ojo lo verá Él vendrá A arrebatar su iglesia Eso puede ocurrir En cualquier momento Esa es la locura Que estamos predicando hoy Ya te diste cuenta Que no es una locura Que el mundo pueda parar En horas 7700 millones de personas Las naciones más poderosas Del mundo Pararon Reyes tienen coronavirus Gente pobre Tiene coronavirus Científicos tienen coronavirus No respeta rango Raza Nada En horas La economía mundial Está tambaleando Somos débiles Pero es una locura Hoy no es una locura Hace 3 meses Era una locura decir eso Veíamos las noticias De Juan Y dijimos Este es uno de los muchos Más ahí Son ruidos Nomás que están haciendo Acá estamos hoy En 2 meses Y 10 días El mundo ha parado Pero Eso no parece tan loco Todavía para algunos Lo loco Es la lluvia La lluvia Estoy diciendo Literalmente Estoy hablando De esta manera O sea Figuradamente Estoy hablando De la lluvia ¿Por qué figuradamente? Porque la gente En esa época No creía jamás Que iba a llover Y que Solo un loco Podría ser un barco En medio del desierto Un loco Bueno Solo un loco Ridículo Como nosotros Los que creemos Podemos decir que Un carpintero Que murió hace 2000 años En una cruz Y se fue al cielo Flotando Volverá De la misma manera Y todo ojo Lo verá Y un día Cualquiera Ese acontecimiento Ocurrirá Predicar Y la segunda Venida de Cristo Según la Biblia Primera Corintios No 18 Es locura Para el mundo Pero el poder De Dios Para salvación Dice la palabra Del Señor Así que decirle A la gente Que Cristo Volverá en la nube A llevar a un pueblo Es como que Los oídos humanos Suenan absurdo Ridículo Y hasta cierta medida Le entiendo A los que no creen No es nada fácil De creer una cosa así Es solamente Una fe Y una convicción Dada por Dios Pero así mismo Como en la época Noé Era ridículo Creer en la advertencia De un viejo loco Como seguramente Lo tislaban a él A un viejo fanático Místico Retrógrado Ignorante Irracional Como los cristianos Hoy somos tratados Muchas veces Por este mundo Enemistado con Dios Hablo Y un día cualquiera Empezó a llover Tic Una gotita Tic Otra gotita Tic Otra gotita Después como hacíamos Esos juegos de niños Así Después así Después así Después cuatro dedos Y después llegara Una tormenta Una lluvia cántaro Bueno Hoy Estamos así Tic Tic Dos, tres gotitas Tic Cuatro gotitas Hoy estamos de esa manera Pero en un momento dado Vendrá una lluvia Y todos los que nos entraron Al arca Al arca De la fe En Cristo Al arca De la iglesia Del Señor En el mundo entero Morirán O sea Se condenarán Peor que la muerte Porque el que muere físicamente Bueno Si te va a la tumba Se acabó todo Pero después de morir Ser condenado nuevamente Para la eternidad Es realmente algo muy duro Esto es lo que nos manda hacer La fe ¿Por qué fe? ¿Por qué no me da una prueba? Me dicen Porque la fe Es lo único que da a Dios El puesto que le corresponde Y que el hombre también Toma su propio lugar La fe glorifica a Dios Y la fe Demuestra que el hombre No es suficiente en sí mismo Y necesita aprender a su Creador Por eso es que la fe Es lo único que realmente Pona a Dios en su lugar Y al hombre en el suyo Y este tipo de fe Humilla al hombre Y humilla a la fuerza humana En 1 Corintios 2.5 Dice Para que vuestra fe No esté fundada En la sabiduría humana Sino en el poder de Dios Y sin fe Es imposible agradar a Dios Es por esa fe Que no hallo gracia Ante los ojos de Dios La Biblia dice Que él da gracia A lo humilde Porque él se humilló No era un hombre humilde Por eso Halló gracia Ante los ojos de Dios También nos dice Que con temor Preparó el arca Para que su casa se salve Hoy la iglesia Hoy los creyentes Estamos preparando un arca Para que nuestra casa Se salve Yo te pregunto ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están los tuyos? ¿Estás orando por ellos? ¿Estás siendo un ejemplo de fe? ¿Estás creyendo En medio de la adversidad? ¿Estás dándole esperanza? ¿Estás leyéndole La palabra de Dios? ¿O sencillamente Están haciendo maratónicas De serie en la tele? Te pregunto Porque Noé dice Que preparó el arca Para que su casa se salve Prepara tu fe Para que se salve tu casa Prepara tu fe Para que se salve Los que amás Noé hizo algo Que esa generación maligna Ni se imaginaba Hizo todo lo contrario Empezó a confiar en Dios Lastimosamente hoy Muchos padres Cristianos me refiero Flojos Educan a sus hijos Sin convicción Y ellos serán Presas fáciles De este sistema Porque te vuelvo a decir Esto no se va a acabar El mundo va a continuar todavía Escuchame No se diga a pasar Seis meses Un año Dos años Para que todo vuelva A su normalidad ¿Esto va a volver A su normalidad? Este no es el final De la historia del hombre Ahora es el principio Que de hecho Se está dando Hace mucho tiempo Son los últimos días Después vendrán Otros golpes más Escucha Yo te digo como Porque la Biblia dice Vendrá otro más Dentro de no sé cuánto Uno, dos, tres años No sé, cinco años No sé Y después la brecha Se va cada vez más Acortando Hasta que esto Será insostenible Y cuando sea insostenible Vendrá el nuevo orden mundial Vendrá la única moneda Vendrá el control mundial Y se levantará El gran líder El gran sistema Que él antesala A la gran tribulación Así que Tus hijos Van a sobrevivir A esta generación perversa Solamente va Depende del ejemplo De fe que tú le des También nos dice La fe Noé Condenó al mundo Esto significa Que su estilo de vida Su estilo de fe Era una denuncia viva Contra el pecado A la inmoralidad Como una vara Que recién se sabe Que algo está encorvado Cuando una vara Recta Se pone al lado Ahí uno puede ver Lo realmente encorvado Que está la otra vara Porque solo a lo mejor No se notaba Pero poner juntas Una recta Con una curva Te vas a dar cuenta Aún más De su desvío Así era la fe De Noé El apóstol Pablo Dice en 1 Juan 5 4 Porque todo lo que es nacido De Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Acá podemos ver Que nuestro filtro Para no pecar Es la fe Sin fe Estamos expuestos A todo tipo de tentación A todo tipo de prácticas Cuando la fe se cae Se cayó todo No hay más filtro Aceptamos todo lo que venga Cuando todo es sin luz Todo parece igual Es negro Oscuro Pero cuando viene la luz Nos damos cuenta Que hay sillas Que hay colores Que hay Distintas formas Porque la luz Nos muestra las cosas Tal cual como son Una vez que la fe es quitada Ya no hay freno Para el pecado En Romano 1 18 al 32 Te recomiendo Que lo leas en tu casa Romano 1 18 al 32 Nos muestra Toda la podredumbre Que se genera En una persona En una sociedad Cuando la fe es quitada La cuesta abajo La moral Es notoria Y creciente Los hombres Se llenan de orgullo Ya no hay estorbo Ni nada Que lo detenga Para pecar Y todo se vuelve Egocéntrico Todo es destructivo El vacío Luego de todo esto Resulta abrumador No hay nada Sin Dios La vida del hombre No tiene sentido Sin Dios Vemos que sucedió Lo mismo con el pueblo Israel Una vez que ellos Dejaron de creer Murmuraron Pecaron Idolatraron Se enemistaron Contra Dios Fornicaron Una vez que la fe Quitada Todo puede venir Y todo puede Calzar perfectamente La vida de una persona Carnal y sin Dios Nuestra fe Vence al mundo Nuestra fe No hace ver las cosas Con los ojos de Dios Nuestra visión Trasciende nuestra existencia Y se expande A la eternidad Nuestra fe No se limita A lo que vemos Ni a las circunstancias Que vivimos Nuestra fe Va mucho más allá Dice la Biblia En Hebreos 11.33 El 34 Por fe Conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon boca de leones Apagaron fuego impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerza La debilidad Se hicieron fuerte En batalla Pusieron en fuga Ejército extranjero Por la fe Y no fue uno de ellos Y con esto Voy terminando ¿Qué representa Larga? Todos conocemos Aún de niños Aún los no creyentes La historia de Noé El arca representa La fe de Noé La fe en Dios El arca representa La iglesia La iglesia no me refiere A este edificio Ni a esta denominación Llamada más que vencedores No La iglesia se refiere A todos los hombres Y mujeres que han creído Y que han dependido De Cristo como su Señor Y Salvador Se han arrepentido De sus pecados Y han venido A la salvación A través de la fe en Cristo Esa es la iglesia La iglesia somos Como vos y yo Que creemos en Cristo Así también nuestra fe Se mantendrá firme En medio de la adversidad Así como el arca Noé Flotaba en medio De un mundo terrible Lleno de agua Y muerte Así nuestra fe Nos va a hacer flotar Sobre esta agua Sobre este mar De miedo De incertidumbre De muerte Que el mundo está rodeando Y aún Vendrán otros peores Nuestra fe Nos sostiene Ahora en el arca Sí, estamos todos apretados Hay poco lugar Hay muchos animales Sí, está bien Hay mal olor Claro Sí Pero es mejor estar Allá adentro que afuera Porque afuera Solamente hay dolor Hay muerte Hay desgracia Así que Entra en esta arca De la fe Que es Cristo Jesús Hoy Toma tu decisión Voy a leer Palabras de Jesús En Juan 3, 19, 21 Para cerrar Y orar contigo Escucha Jesús dijo Y esta es la condenación Que la luz Vino al mundo Y los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Porque todo aquel Que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras No sean reprendidas Más el que practica La verdad Viene a la luz Para que sea manifiesta Que sus obras Son hechas en Dios Juan 3, 19, 21 La luz vino al mundo Cristo Pero los hombres Amaron más La tiniebla Que la luz Prefirieron seguir Su vida sin Dios Hoy nuevamente La luz A través de este mensaje Se te está manifestando No soy yo No es una iglesia evangélica Ni nada Es la palabra de Dios Esta Biblia Donde Jesús no habló Toma tu decisión Le seguí a Él En este tiempo de gracia O seguí según Tus designios Y tus pensamientos humanos La decisión es tuya Si decidiste Recibir a Cristo Yo te quiero ir A una oración de fe Sencilla Y si es de verdad Y de corazón Dios va a hacer Que empiece ahora El hilo de tu historia Ser tejido En fe y en amor a Dios Vas a empezar A amar su palabra A leerla su palabra Y cuando pase esto A buscar una iglesia Donde congregarte ¿Sabes por qué? Porque vas a nacer de nuevo Y un niño que nace En el vientre de su madre Busca el pecho de la madre Para alimentarse Busca el cobijo de la madre El calor de la madre Así también El que cree en Cristo De verdad El que hace la oración de fe Busca la leche Espíritu anudo Indulterá Que es la Biblia Busca El calor de la iglesia Que son los creyentes En Cristo Jesús Dile al Señor Jesús Inclina tu rostro ahora Señor Jesús Te pido perdón De mis pecados Y te pido perdón También Señor Dios De mi rebeldía Arrepentido Vengo ante ti Dilo ahí en tu casa En voz alta Arrepentido Vengo ante ti Pidiéndote perdón Por mis pecados Y pidiéndote Señor Que con tu sangre Derramada en la cruz Limpie mis pecados Yo te abro mi corazón Para que tú entres en él Y seas el Señor De mi vida Te recibo Señor Como mi Salvador Rechazo a Satanás Y sus obras Y te abro mi corazón Para que el Espíritu Santo Me guíe A toda verdad Amén Y amén Si hiciste esta oración Con fe El Señor Te va a sostener Rey de mi corazón Él mis velas guiará Es mi ancla en tempestad Él es mi canción Rey de mi corazón Fuego que arde en mi interior De mis días lo mejor Él es mi canción Bueno es Dios Dios Bueno es Dios Dios Bueno es Dios Dios Bueno es Dios Dios Tú no me dejaras No me dejaras caer Tú no me dejaras No me dejaras caer Tú no me dejaras Tú no me dejarás caer Tú no me dejarás Tú no me dejarás caer Tú no me dejarás Tú no me dejarás caer Tú no me dejarás Tú no me dejarás caer Tú no me dejarás, Tú no me dejarás caer Tú no me dejarás, no me dejarás caer Fuego es Dios, Dios Fuego es Dios, Dios Fuego es Dios, Dios Fuego es Dios, Dios Tú, tú, tú no me dejarás, Tú no me dejarás caer Tú no me dejarás, Tú no me dejarás caer Tú no me dejarás, Tú no me dejarás caer Tú no me dejarás, Tú no me dejarás caer Y bueno es Dios, Dios Bueno es Dios, Dios Oh, bueno es Dios, Dios Oh, bueno es Dios, Dios Oh, bueno es Dios, Dios